Mundo Now, noticias en cinco minutos. Inmigración, dinero, política, entretenimiento y todo lo que necesitas para amanecer bien informado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mundo Now. Les saluda Alfredo Suárez, junto a Lidia Callazo y Daniela Tejeda. De inmediato comenzamos con las informaciones. El gobierno del presidente Joe Biden estalló contra dos centros de detención de inmigrantes que están siendo investigados por múltiples denuncias de inmigrantes sobre supuestos maltratos y ordenó su cierre inmediato. No toleraremos el maltrato de personas detenidas y tampoco que vivan en condiciones deficientes, afirmó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. De igual forma, explicó también que los cierres de estos dos lugares ubicados en el estado de Georgia y en Massachusetts incluirán la preservación de pruebas para las investigaciones federales en curso, la reubicación del personal de ICE si es necesario y el traslado de los inmigrantes detenidos. El ímpetu para una cuarta ronda de controles de estímulo se está construyendo en los pasillos del Congreso, ya que más de 80 demócratas y la vicepresidenta Kamala Harris han expresado su apoyo a los pagos adicionales a los estadounidenses. Seis miembros del Comité de Medios y de la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiendo pagos adicionales a medida que el país continúa trabajando en la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud aseguró que las vacunas disponibles son eficaces contra todas las variantes del COVID-19. Asimismo, advirtió que la situación deberá seguirse manejando con prudencia porque el virus es considerado una amenaza persistente. Al menos siete presos fueron decapitados en un enfrentamiento entre bandas en Guatemala. El incidente se registró en el penal de Cantel, ubicado al oeste de la capital. La cárcel del penal es conocida por tener entre sus detenidos a miembros de la Mara Salvatrucha y de su antagónica Barrio 18 y además integrantes de bandas de narcotraficantes. El Centro Nacional de Huracanes elevó a un 70% las probabilidades de que un sistema de baja presión no tropical situado al este de Bermuda se transforme en 24 horas en la primera tormenta del año en el Atlántico, la cual llevaría el nombre de Ana. Oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico comienza el primero de junio, aunque desde hace años siempre se produce alguna tormenta antes de esa fecha. Y en internacionales, el Gabinete de Seguridad de Israel votó a favor de un cese al fuego en Gaza este jueves por la noche. Según indicó el Jerusalem Post, una fuente del gobierno egipcio dijo que tanto Israel como los grupos terroristas que controlan el enclave palestino llegaron a un acuerdo en principio, pero todavía debían definir los detalles. Hola, hola, soy Dani Tejeda y en este momento traigo para ti la primera nota del entretenimiento. Y es que Salma Hayek dice que estuvo a punto de morir de COVID-19. La actriz habló por primera vez de su enfermedad, de su terrible y prolongado curso y de todas sus consecuencias. La mexicana reveló que pasó siete semanas aislada en su casa y que incluso le tuvieron que poner oxígeno. Y por último, pero no menos importante, no cabe duda que los problemas en la familia Rivera parecen un cuento de nunca acabar. Y ahora quienes se encuentran metidos en el más reciente encontronazo son Lupillo y Juan Rivera, según dio a conocer este último. En una revista con el programa Venteneando, Juan Rivera habló sobre la autoría del tema El Pelotero, el cual recientemente lanzó su hermano Lupillo a dueto con el rapero Snoop Dogg, pues aseguró que el llamado Toro del Corrido se hizo pasar como el autor de la canción. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que si se la robó? Y en los deportes, Tigres presentó de manera oficial a Miguel Herrera como su nuevo entrenador tras los 11 años de Ricardo Ferretti en el banquillo. El conjunto de Nuevo León, a través de una transmisión en Instagram con Nahuel Guzmán, le dio la bienvenida al piojo, estratega que dirigirá a su séptimo equipo, entre ellos Monterrey, el acérrimo rival de los felinos. Y antes de irnos, les comparto una frase de Mundo Inspira. La única manera de vivir es aceptando cada minuto como un milagro irrepetible. Desde Atlanta, Alfredo Suárez, Daniela Tejeda y Elidip Callazo, recordándoles que pueden ampliar esta y otras noticias en nuestro portal www.mundohispánico.com y también en todas nuestras plataformas digitales.